Volvamos con Cecilia y el desconfiado Luis. Bueno, ahora que ya tiene lo que vino a buscar, haremos la prueba del llamado telefónico. Vamos al llamado telefónico. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Yo estoy jugando un pico, un mango, un saludo y jugando un cigarro. ¿Qué? Aquí en el... ¿Hay nadie? La llave de sol. La llave de sol. Ya, beso, chao. Ya, chao. ¿Qué tiene que hacer ahora? No se dice la verdad. ¿Me dijiste ya estaría conmigo? No. No. ¿Y no te revisa el teléfono o esas cosas? Eh... Sí, sí. A ver, el llamado telefónico simplemente contestó, pero no dijo con quién estaba. De hecho, él reconoció eso. Yo creo que la mitad, ¿no? La mitad para que no sea tarde. ¿Te parece? Sí, porque fue honesto, pero no dijo que estaba con la mitad. Claro, dijo... Una parte dijo la verdad, pero por otra omitió una información irrelevante, que estaba con ella conversando. ¿Te parece si lo dejamos en 50%? Ya, ok. Entonces te lleva 100 mil pesos de el llamado telefónico. Mira que no salió pillo, Luis. Porque como que todo lo dice a medias. Pero no te esfuerces tanto, porque lo que tú supones que omites, tu polola lo ve igual. ¿Tienes ojos claros? Sí. Como que ahora con el... Es como verde, ¿o no? No sé. Pero ese sí. No sé. Si tienes fe, si tienes fe. Seguro que tienes loros de los pelos, de verdad. No, espérate. No, pero es verdad que en la tele se ven un poco mejor. Siento que se ve más gordo en la tele. Sí, más gordo. ¿Sí? Persona. No, no... No, no, no. Sí. Y eso que ya se comporta súper dama porque fuera más fresca. Capaz que cayera... en este programa son todas ahora hace poco que me puse como medio adicto al casino ¿te gusta jugar? si voy a jugar de 10 pesos la tiras 10 pesos bueno y dependiendo de lo que tu vayas haciendo si cuando juega, juega 5 lucas en la maquina eso para el de adicto oye y al casino veis siempre si sin sentido ya vamos si, obvio no tengo nada que hacer entonces te pregunto esta es la pro en la cita pero tu sola no hay con la Julieta ¿no es si para llamar a un amigo? no, no, que ha habido si lo hubieras con alguien ya vamos ya pues, buena ya vamos ¿al tiro? si la pro en la cita ¿cuánto es esto? 200 mil ya a ver ahí está parece que se van a ir a la cita se está arreglando bueno, como Luis está tan apurado por ir al casino no podremos hacer la prueba del beso pero eres muy pillo porque antes llamas a Cecilia te está llamando te está llamando ¿aló? ¿cómo está ahí? bien, ¿y tú? bien, ¿y tú? ¿cómo? ¿dónde está ahí? ¿todavía no hay plan? ¿y tú? no, ya voy a Viña ¿te vaya a dónde? a Viña a Viña ¿y tú? pero juntémonos no, voy para Viña ¿te vaya a Viña al tiro? pues si los locos de aquí quieren que los lleven al casino ¿qué locos de aquí? los locos de esta barriguina bastante que los lleven al casino ya, espérate te llamo al tiro se va a enojar demasiado pero si es que ¿quién se tiene que enojar aquí? Cecilia vamos ¿a qué casino ibas a ir? pero con unos locos no con una mina ¿pero con qué mina ibas a ir? ¿con ella o con la bomba? mira, cuando llegué, caché el tiro sí, pero después te relajaste y nunca tomaste porque tení conmigo ya estaba y listo ya o sea, si fuera de verdad, de verdad después se van a otro lado ¿viste que soy mentiroso? yo soy mentiroso ¿y tú? ¿yo por qué? yo salgo toda la semana a tomar ¿ya? ¿qué río? ¿ah? ¿cómo salgo toda la semana a tomar? no, ¿cuál es algo con mi amiga a tomar? ¿qué normal es tomar dos, tres veces a la semana? mira, la que menos podía hacerme esto a mí espérate, pero es que ella está enojada porque resulta que tú ibas a hacer una cita con la niña ¿o no es así? tú dijiste, voy a ir con unos locos de acá al casino ¿ya? no con una mina ¿y la selfie? ¿no? ¿y esa selfie? ¿qué tiene? ¿que te sacaste con ella? ¿qué tiene? ¿a qué se la iba a mandar? ¿a mí? ¿y cómo te dijo, las voy a publicar en el Facebook? tú dijiste, no, ¿cómo se te ocurre? no, yo soy muy celosa ¿qué me iba a decir? ¿y para qué son? ¿para tus amigos a lucirte? ¿y hubiera sido verdad? ya, pero mira ¿te leí alguna vez? no, pero te digo si esto fuera verdad y tú ahora fueras a ir al casino con ella ¿ya? ¿qué hubiera pasado? ay, qué hubiera pasado ¿fui fresco con ellas? o sea, me molestó demasiado porque siempre decís no si esto ya estaba ahí, pero ¿fui fresco con ellas? pero si ahora ibas a ir con ella al casino la busco ni, ¿eh? pero ¿y cuando te pasaron la billetera? ¿y te pones de ello? ¿tú quieres seguir hablando con él? no, no, nada ¿ah, te alojaste? obvio soy muy pendeja 38 años me voy y después que se vaya a ir ay, mi billetera ay, ya hay alojada obvio, no, no, no vamos a ir feliz, vamos al casino vamos, juntos no préstame la billetera si tengo que ir a otro lado yo ahora si la iba a decir pero tienes tiempo para que ya, apúrate, apúrate no, soy muy pendeja ya ya soy muy pendeja adiós está enoja muy celosa muy demasiado esto me va a caer mucho problema con ella aparte que ella me había mentido mucho ya tenía mucho ¿en serio? ¿y qué te ha dicho? que va pa' un lado y no va pa' allá viene por otro día con su amiga que vivía en Santiago ¿en serio te negó Luis? no ustedes tienen que conversar que bien te ves